Gracias, diputada presidenta. Gracias. Con el permiso de mis compañeros diputados. Al representante, mi nombre es Marisa Basurto, representante legislativa del Movimiento Ciudadano. Al representante de la Comisión, le pregunto lo siguiente. Es de dominio público que la Fiscalía General del Estado se ha negado a cumplir las medidas de compensación económica en todas las recomendaciones que ha emitido en su contra la Comisión de Derechos Humanos y que el fiscal ya compareció. ¿Podría decirnos qué ha hecho la Comisión para dar continuidad a este incumplimiento? Sí. Nosotros dentro de los puntos de recomendación, como usted menciona, tenemos el de la compensación. En este sentido, una vez agotado el término para que la autoridad cumpla con los puntos que son seis meses, nosotros tenemos la obligación de declarar el incumplimiento de la recomendación y dar vista a la legislatura a efecto de que ellos puedan, en su caso, hacer comparecer a la autoridad. Quiero señalar, adicionar a esto, que además de esto está el Plan de Reparación Integral a cargo de la SAVECRO con acceso al fondo y ello implica que la víctima tiene la garantía que de manera subsidiaria se le pueda compensar a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tengo más. Muy bien. En el año... ¿Me permite, diputada? Yo solicitaría que cada diputado o diputada intervenga con una pregunta, con un cuestionamiento, para darle oportunidad a todos los diputados y diputadas que así quisieran hacerlo. Y posteriormente, pues definimos otra ronda. ¿Sale? Muchísimas gracias.